Vemos ahora el partido que iban a disputar nuevamente en el Gigante de Villacrespo, la visita frente a la Banda del Pipo, correspondiente a la primera D y nuestro amigo Tommy Gabela en cámara para tomar las mejores imágenes del partido. Vemos el sorteo de Capitanas y arrancaba el partido, recordamos la visita frente a la Banda del Pipo, partido que iba a arrancar cerca de las 7 de la tarde en el Gigante de Villacrespo, se va poniendo lindo el torneo de Ture cerca del final, intentaba abrir el marcador la visita, sin embargo va a llegar el gol casi también de carambola de la Banda del Pipo Gabriela Bonafina. Se la vamos a dar a ella, pese a que hubo ahí algún toquecito de la arquera en su afán por sacarla y las cosas estaban 1 a 0 para la Banda del Pipo, pero rápidamente llega la visita a igualar con Noelia Albanese, las cosas estaban 1 a 1, el palo le dice que no, se salvaba el conjunto de la Banda del Pipo. Nos metemos en la segunda parte donde va a llegar lo mejor, todas las emociones del partido en un encuentro que estaba aún iguales, atención queda solita y sola, uy le pega mal, pero era buena la intención de remate, otra vez contraataque, la Banda del Pipo que va en busca del segundo, uy que cerquita que pasó el remate de Natalia Cháde, avisaba a la Banda del Pipo y también va a avisar con ese tremendo golazo a Yelen Correa para poner las cosas 2 a 1 para el conjunto de la visita, que lo daba vuelta arriba en el marcador y va por más y llega con ese puntazo cortito. Noelia Albanese para poner su doblete, ganaba 3 a 1 la visita, que sigue presionando, va al ataque, va a definir, se define como las que saben, Juli Ramírez para darle ya casi sentenciar la victoria para el conjunto de la visita, sin embargo, la Banda del Pipo que va, qué linda jugada, otro de los golazos de la fecha, lo hace Natalia Cháde que ponía las cosas 4-2, la visita iba a sufrir algo sobre el final, pero atención, presiona, la recupera Juli Ramírez, anótalo, anótalo porque va entre los mejores de la fecha seguro, la para de derecha le rompe el arco de zurda, las cosas estaban 5-2, ese iba a ser el resultado final entre la visita y la Banda del Pipo, gran victoria de las primeras de la visita, 5-2. Bueno Juli, ganaron 5-2, un partido trabado el primer tiempo y el segundo se abrió un poquito más el arco. Sí, sí, por suerte el equipo está cada vez más unido, jugando mejor, están saliendo las cosas, nos costó un poco más el arranque del segundo tiempo, pero bueno, tocando, jugando como venimos haciendo en los últimos partidos, venimos a sacar el resultado. Hiciste dos goles, ¿a quién se los dedicaste? Ay, no sé, a mi equipo, a mi familia. Gracias. Gracias.